Buenos días a todos los presentes. Bueno, el partido del otro día en Palma no hicimos nuestro baloncesto más lúcido, sin duda. Así y todo, llevamos dos salidas y en las dos creo que en el primero haciendo un buen baloncesto y compitiendo hasta el final. El otro día, ya digo, no muy despierto, no muy lúcido, pero sí con opciones de ganar el partido en dos canchas de dos equipos llamados a estar arriba. Uno para ascender y otro para jugar playoff con toda seguridad. No es una excusa para decir que no hemos ganado porque eran dos rivales muy importantes, que eso evidentemente cualquiera que sepa de la Liga y que entienda lo comprende. En el último día no hicimos las cosas lo suficientemente bien para poder ganar fuera y es lo que vamos a intentar corregir. Hemos visto el partido antes de entrar en rueda de prensa, hemos visto los errores y sabemos lo que hay que hacer para intentar ganar fuera. Y aún haciendo las cosas bien tendremos problemas para ganar, pero es condición sine qua non hacer un buen baloncesto y hacer las cosas bien para ganar. Y eso es de lo que se trata. Y respecto al partido del domingo, bueno, tendremos la primera sesión de entrenamiento esta mañana. Mañana doblaremos para poder jugar el domingo. Huesca viene de no poder sacar ninguno de los tres partidos jugados. En buena parte de ellos ha competido, ha estado con opciones. Algunos son el resultado un poco engañoso porque más de uno ha tenido opción de sacarlo. Creo que ha mejorado su plantilla respecto a la del año pasado y vamos a tener que jugar muy bien para ganarlo. Porque hay gente con mucha experiencia en la liga, jugadores que ya el año pasado demostraron que pueden estar a un nivel extraordinario. Y la gente nueva con ganas de demostrar. Vamos a ver, ese tipo de partidos cuando se vienen de no ganar ninguno siempre son doblemente peligrosos. Pero bueno, nosotros tendremos que retomar otra vez el buen juego que hicimos contra Barcelona para poder sacar el partido. ¿Cuentas con todos los jugadores o hay alguno? No, no, están todos bien. Físicamente en el partido no pasó nada. Y si no pasa nada en estas tres sesiones que faltan de esta tarde y las dos de mañana para el partido, cuento con todos, por lo menos para el entrenamiento de esta tarde. ¿Nada más? Sí. ¿Qué te preocupa más de Huesca como equipo? Bueno, yo creo que ellos no son capaces de... No han tenido todavía partidos en los que han anotado con facilidad, pero tampoco se lo han hecho a ellos. Me parece que es un equipo duro, sólido atrás, con mucha entrega, con pasión defensiva. Y eso es lo que más me preocupa. El hecho de que vamos a tener que estar a ese nivel para poder sacar el partido y no solo pensar que anotando podemos ganar. En particular, hay tres jugadores que, bueno, ya hace tiempo que ya el club hemos intentado de alguna forma u otra poder contar con ellos, como son Fontet, Van Wijk o Rodríguez, que me parece que dan esos jugadores de muchísima calidad, que siempre han jugado bien en Cáceres. Y, bueno, son posiblemente los que lleven el peso del equipo en cuanto a juego, sin olvidarnos de la fuente y motos, que, bueno, que posiblemente lleven el peso más espiritual del grupo, ¿no? Entonces, me parece que va a ser un partido, como todos, o esta liga muy complicado. Gracias.